Un día de hoy en día para amanecer, para amanecer, para amanecer, para no brillar Un día de hoy en día para amanecer, para amanecer, para no despegar ¡Oye! ¡A ver, que no hay! ¡A ver, que no hay! ¡Y ahí está! ¡Agárrese, monito, compadre! ¡Vuelve! ¡Y la, que no hay nada, así! ¡Y ahí! ¡É, ahí! ¡Vale, que no hay! ¡Vale!